Bueno, vamos a hacer una ruta por Nuño Moral, hasta El Gasco. Estas son las motos que llevan, mira. ¡Venga, vamos! Ahora ahí se va a Cetunilla. Y vamos aquí con el compañero, que nos acaba de adelantar aquí en Nuño Moral. Vamos a tirar por la carretera de El Gasco. El Gasco, La Fragosa, Martín de Andrán. El pueblo de Cerezal. ¿Qué costumbre tienen de poner estos saltos en las carreteras? Yo no sé. ¿Para qué tantos saltos? Bueno, una carretera súper bonita. Esa moto más grande que era nuestra. Esa es el doble, una A500, una Honda. Bueno, mira, qué carretera más sinuosa. Aquí abajo está el río Madrellito, me parece que se llama. Luego vamos a ver unos meandros más espectaculares que tiene. Esto es una carretera, vamos, Paisajística, como dicen. Una carretera paisajística. Cuídate, qué maravilla. Será por curvas, eh. Será por curvas aquí. No la cantidad de curvas. Yendo a baja velocidad, no hay problema. La temperatura, la temperatura marca aquí 29 grados. 28, 29 grados. Son las 10 de la mañana. El mes de julio. No necesitamos a 15, 16, no sé. Vaya anda. O no sé. No tengo aquí ahora para mirarlo. Aquí vemos cerca hasta el volcán del Gascon. Martín Landrán. Hasta aquí en adelante empiezan unas montañas bastante grandes. Con el río abajo, el río Maldellito, que tiene unos meandros alucinantes. Mirad dónde está esa casa ahí abajo, no sé si la veis. Es muy difícil que la veáis. Ahora la adelantamos aquí para luego pararnos, indicarles dónde tenemos que parar aquí en un sitio. Una culebra había ahí. Acabamos de pasar una culebra. Una culebra de escalera. No ha parecido bien. Y aquí abajo está el río. Y a ver si lo podemos ver. Unas curvas aquí. Bueno, vamos ahora. Aquí abajo está el río Maldellito. Mira qué guampotilla. Vamos a parar. Vamos a parar aquí. En este mirador que hay aquí. Vamos a ver esto. Paramos. Y vemos aquí. Estamos ya en el mismo río Maldellito. Vamos a ver qué hay. Qué belleza hay aquí. Tiene poca agua. Mira qué meandros. Mira qué meandros aquí. Mira qué meandros aquí. Mira qué meandros aquí. Los bancales. Sí, fíjate en qué corrales hay ahí. Ese de ahí es el volcán del gasco. Creo que ese de ahí. Eso es lo que llaman el volcán del gasco. Eso que está ahí enfrente. El volcán del gasco. La cascada de la miancera. Ahí a la izquierda. Sí, ahí a la izquierda. Hay un camino. Mira, aquel que se ve allí al final. Ahí se ve. Se ve allí un camino. Pues por allí va. Pero no se ve la cascada hasta que no está encima ya. Sí, pero se da allí, ¿no? Aquella. No, no, no. Está aquí. Hay que dar la vuelta ahí en la montaña. Hay que dar la vuelta. Vamos a ver el gasco. El mismo pueblo del gasco. Una jurda. El gasco. Por ahí se va a la cascada de la miancera. Ya aquí termina la carretera. Ya no hay más. Aquí se acaba. Espero os haya gustado este vídeo. Si es así, darle al like, suscribiros, que siempre me ayudará a seguir haciendo vídeos como este. ¡Hasta otra!